El Dios que abrió el mar rojo, el Dios que levantó a la salvo, el Dios que cantó la tempestad, está aquí. El Dios que ganó a los cielos, el Dios que levantó a los muertos, este Dios que ha resucitado, está aquí. El Dios que ganó a los cielos, el Dios que levantó 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 a los cielos, el Dios que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!